Muy buenas gente, vamos a ver el escorpio para el día 19 de marzo. Empezamos por la salud. Bueno, hoy vas a tener muchas ganas de estar en casa, de no salir. Vas a estar muy restringido o restringida en tu deseo hoy de hacer partícipes de tu vida, digamos, a otras personas. Si lo vences, vas a experimentar alegrías y vas a ver que eso estaba, digamos, no tenía sentido, ¿de acuerdo? O sea, que mejor haz un esfuerzo y sal y mira a otras personas. En cuanto al dinero, cuidado con las decisiones que tomes hoy que pueden ser muy, muy dañinas posteriormente, ¿vale? Pueden tener consecuencias. Entonces, cuidado con las operaciones que haces hoy, cuidado en lo que te metes. Ojo, en lo referente al amor. Bueno, en el amor hoy tienes una noticia, un momento feliz que te va a hacer partícipe de esa otra persona, de que te quiere y que te va a dar grandes alegrías.